¿Cómo se hace la historia? Con los artistas, con los estudiantes, con la salud y con nosotros como sector agropecuario. Estamos exigiendo al gobierno nacional que no remate más las tierras a los campesinos en Colombia, que recordemos que el origen de la guerra fue el derecho y la posesión de la tierra. En este momento el gobierno se inventa la ley CIDIRES, la prueba, y la ley CIDIRES lo que hace es darle la tierra a las multinacionales. En la Constitución Política de Colombia hay un artículo que dice que, el artículo 64, que es deber del Estado darle la tierra a los campesinos y no a las multinacionales. También el tema del agua, el medio ambiente, un fenómeno del niño que nos afecta a todos, ha sido por la política mineroenergética, no es culpa de los colombianos. No hay una política ambiental, no hay una política agropecuaria, no hay una política de educación, y por eso estamos acá protestando y exigiendo al gobierno. Es de advertencia y no queremos pasar a cosas mayores, y de todos modos el gobierno tiene que atender las necesidades y las demandas del pueblo y a lo que se responsabilizó en los acuerdos de los paros.